Arriban a Quintana Roo más de 500 cruceros en lo que va del año, con más del millón de pasajeros dejando una derrama económica superior a los 130 millones de dólares. De un millón 551 mil visitantes más o menos que tenemos aquí ya la derrama en nuestro estado. El promedio, pues bueno, venimos lavando de 87, lo multiplicamos, bueno, estamos hablando de una cantidad muy importante en derrama para el estado. Explicó que en esta temporada disminuye el arribo de cruceros, sin embargo, en noviembre inicia la temporada alta y esperan un repunte considerable. Hay una alza normalmente siempre en noviembre, hay un promedio de cruceros que nos llega semanal, entre 12 y 14 cruceros que se llegan. Normalmente Cozumel siempre se mantiene estable, hay una estabilidad en Cozumel, en donde tenemos, bueno, un poco la baja de cruceros, pues es en Mahahual, donde normalmente ahorita vamos a estar teniendo uno, uno semanal. Agregó que espera que en estos tiempos de lluvias no se presenten fenómenos meteorológicos que cambien las rutas programadas para Cozumel o Mahahual. Para Notivision, Claudia Martín.